La Biblioteca Pública Piloto 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 Y mira qué era lo que veía. ¡Ah, qué frustración! ¡Qué frustración! ¡Patos volando! Luego pasaba el día entero pensando en lo que haría si pudiese volar. Viajaría por todo el mundo. Se tomaría selfies, nadaría, montaría sobre elefantes, pasearía en cohete, iría a las playas más exóticas. ¿Un cobado? Imaginaba lo mismo en las noches de insomnio. ¡Se acabó! dijo un día. Voy a construir una máquina voladora. Eso es para todo el mundo. Y comenzó a reunir los elementos para construir su máquina voladora. Vamos a ver qué tenemos aquí, a ver. No me reconozco a ninguno de ellos, la verdad. Pero hay o menos. ¡Y mira quién llegó! ¡Zorro! ¡Un zorro! ¿Qué haces? Preguntó el zorro. ¿Construyo una máquina para poder volar? Respondió el pato. ¡Eres un pato! ¿Se supone que los patos pueden volar? Dijo el zorro. Pero él no fue él. Pero él no. No todos pueden hacer lo que se supone que deben hacer. Eso es verdad. ¿Qué les parece esta sabia respuesta del pato? Me identifico demasiado. Sí, yo también. Se supone que yo debería tener ganas de adustoiar con lo que me tienen. Por ejemplo, ¿qué se supone que debe hacer un zorro? ¡Cazar y comer! Respondió el zorro. ¡Los zorros tenemos hambre todo el día! No puede ser. ¡Raro! Y a propósito de eso, de que los zorros tienen hambre todo el día, ¡miren lo que pasó! ¡Raro! De repente le dio una hambre intempestiva al zorro. Y miren lo que quiere hacer con el pato. ¿Tú crees que así lo logre? No, por favor no. Por favor no. ¡No! ¡Y miren lo que pasó con nuestro pato! ¡Miren dónde va! ¡Vola! ¡Del susto! ¡Vuela, vuela! Sí. ¡Ay, miren! Va feliz por los cielos. Vamos a decirle chao. Chao. Chao, pato. ¡Buen viaje! Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado. Este cuento se ha acabado. Este cuento nos hace soñar con muchas cosas. Recordar nuestros sueños preferidos, aquellos que no hemos realizado, pero que sin duda vamos a poder realizar. Sueñen, porque soñar no cuesta nada. Exacto. Bueno, Juan Miguel, háblanos más durito para que te podamos escuchar y cuéntanos cuál era ese libro que te gustaba más, 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 más que compartiéramos cuando eras pequeño. Bueno, Harry Potter, y eso tiene que ver mucho con el tema que acabamos de tocar porque a mí siempre me ha gustado la magia, me ha encantado la magia siempre. Y me sorprende que todavía haya gente que diga que la magia no existe. La magia existe, la magia es algo elemental. La magia es algo de lo más bonito de la vida. Tienes toda la razón. Y el que está leyendo ahora que más te guste, ¿cuál es? Bueno, este cuento que tiene... Bueno, el cuento no es. Este libro que tiene bastantes biografías de diferentes hombres que cambiaron el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos a Arturo Lombón. ¡Qué bien! Y así nos hemos dado cuenta de un montón de datos curiosos de esos grandes personajes que han hecho cosas muy importantes para la humanidad. Está Obama y... Barack Obama, músicos, presidentes, héroes que salvaron a personas que estaban en peligro, ecologistas, muchas, muchas personalidades importantes. Nos hemos dado cuenta de cómo han sido desde su niñez con este maravilloso libro que se llama Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. También hay uno para mujeres. Ajá. Hoy, en el día del libro infantil y juvenil, cuéntanos aquí abajito, ¿cuál era tu libro preferido cuando eras niño? ¿Cuál es o era tu libro preferido ahora que eres o cuando eras joven? Para que así tengamos un gran, gran banco de títulos y de lecturas para leer, no solamente en esta cuarentena, sino a lo largo de toda la vida. Un abrazo inmenso y feliz día del libro infantil y juvenil. Gracias por estar con nosotros. Y no se olviden comentar aquí abajo, pues, lo que acabo de decir. ¡Chao! Los queremos.